Hay un enfrentamiento entre combos delincuenciales en varios sectores que son diferentes, tanto al occidente como al oriente. Y allí también hay una intervención policial de presencia, pero hay investigaciones de carácter judicial que ya también se están adelantando y también se van a llevar a cabo en las operaciones.